El final Un fantasma que guardamos los dos Una vez, algún día, la pasión terminaba Éramos dos cuerpos sin calor En una noche enorme Esperando la salida del sol Y en este espacio del dolor Una y otra vez Vuelve tu canción Canto sin querer Y en este espacio del dolor Quiero recordar Si alguna vez supimos Amar Sol de ayer Sombra mía Corazón El pasado Éramos dos cuerpos sin calor En una cama enorme En una cama enorme Y en este espacio del dolor Y en este espacio del dolor Y en este espacio del dolor Quiero recordar Quiero recordar Quiero recordar Si alguna vez supimos Amar No 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 ¡Suscríbete al canal!